Nuevas pintas de la hoz y el martillo alusivas al grupo terrorista Sendero Luminoso aparecieron en las calles del Centro Histórico de Huamanga, en Ayacucho, principalmente en exteriores de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y la Universidad Alas Peruanas. Ayacucho 360 registró las imágenes de las pintas que aparecieron entre los girones tres máscaras con arequipa a una cuadra de la Plaza de Armas. Otra pinta se registró en la Avenida Independencia, frente a la Residencia Universitaria, así como en las paredes del excolegio Huamán Poma de Ayala.